Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las... Mira, ya ni me vi, ya no me vi, mana. No, yo tampoco. Yo tampoco. No, pero me estoy acomodando el copetito, mira. Mana, yo ya no supe ni cómo me senté. Bienvenidos a un episodio más de las enchiladas del podcast, a la chiquirruiz, a Anaís Dena. Un placer saludarlos. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar y que muchos se van a identificar, porque hoy no vamos a andar funando gente, ni queremos que nos anden funando a nosotras, ya estamos como cansadas de eso y el día de hoy vamos a darles un respirito. Oye, mana, es que de verdad que no se le haya a la gente opinamos y que somos unas metiches. ¡Que sí somos! ¡Sí somos! ¡Y qué nos importa! ¡Ah, que no somos felices! No, mana. No, si te dijeran los últimos comentarios. No, no lo quise leer. Chilorio subió el día de hoy donde dijiste que el amor no existe, que es pura lujuria. ¡Uy! Ya me imagino cómo me van a haber tirado. No, mija, no te quiero decir. Si me van a dar con todo, pónganme de perrito para que me guste, porque si no, ni les voy a hacer caso. Ni les voy a apelar, la neta. Así le gusta. Oye, mana, el día de hoy traemos un tema que a mí en lo particular me encanta, recordar mi época de gloria, mi época de oro, los años noventas en los que pasé la infancia más feliz y más sana que había antes de la tecnología. Ya me truenan las rodillas, ya... Mira, yo ya tengo diabetes, pues ¿qué te puedo decir? Mana, eso, por eso le quitaron a los cereales el sabor. El sabor. ¿Te acuerdas que antes sabían bien buenos los cereales? Mana, yo era fan de los frutilupis, porque en nuestra época así se dice, no son frutilupis. Frutilupis, sí es cierto. Se dice frutilupis, no sé quién de nuestra época sacó ese rollo de decirle frutilupis a los frutloops, pero así se le quedó. Pero pues ahora los morrillos son muy correctos y quieren pronunciar todo bien y todo. Y a nosotros nos tocó una época de los tazos, mana. Cuando los chetos costaban dos pesos, mana. Es correcto. Cuando aquí en la comarca lagunera, no sé si es en algún otro lugar, había unos juguitos de apeso, güey, en una bolsita. ¿Se acuerdan? Los Tampico. Los Tampico. Los jugos Tampico, que ibas por tu jugo de apeso y tus chetos de a dos pesos y con tres pesos eras feliz, mana. Yo me veo muy blanca, se me hace que, quién sabe, me está haciendo, me funciona el bloqueador. Esa es otra, mana. Esa. Ay, yo les voy a ponerme, pero ponme el de que me pongo en Instagram, para no parecerme. Oye, los tazos eran bien buenos. Yo me acuerdo que yo jugaba con mis compañeros de la primaria y así, porque acuérdate que le tirabas al tazo y entonces cuando los que se movían y así, tú te los ganabas. Los que se volteaban. Los que se volteaban, los robabas. Sí, claro. Entonces era de que iba ahí. Y tenías que estar a tragar y traer papitas. Sí, para tener los tazos. Para tener un chorro de tazos y poder ir. Y había tazos de edición especial. No, no, no. Y yo me acuerdo mucho de los tazos de los Looney Tunes, que son muy emblemática esa caricatura, ¿no? Oye, mana, ¿también te acuerdas de los pepsilindros? Por supuesto. Ay, no, yo tenía colección de pepsilindros, te lo juro. Y para los hielocos de la Coca-Cola. Fíjate, a las nuevas generaciones que nos están viendo y no entienden esto, las grandes marcas como Coca-Cola, como Pepsi, como Barcel, como Sabritas, siempre sacaban una tendencia que era novedad. Porque ustedes tienen que saber que nosotros en los años 90 no teníamos el acceso tan fácil a las redes sociales, no crecimos con tablet, los celulares empezaron a ser de los 2000 en adelante. Y pues obviamente no era como que muy fácil tener uno porque eran costosos, ¿verdad? Pero nuestra infancia fue la más feliz y más bonita porque nosotros, los noventeros, sabemos que nos tocó jugar a la pichada, a la cebollita, al bebé leche. El bebé leche, claro. Y tú agarrabas un yeso, de ahí se andaban construyendo por tu casa, agarrabas un yeso tirado, o si eras fifí te compraban unos gises y hacías el bebé leche en la banqueta. En la calle, sí. Y ahí se nos pasaba la vida y luego agarrabas papel mojado a ver dónde caía el papel y de dónde caía el papel en el bebé leche, tú no podías pisar. ¿Te acuerdas, mana? Qué buenos recuerdos, de verdad. Yo era fan también de jugar mucho a la cuerda, ya ves que a veces, o sea, bueno, dos personas hacían esto y luego te metías así de que en parejitas y empezabas a brincar, pero aparte, o sea, era como sincronizado y luego te salías y luego entraba. Yo era fan de jugar eso, pero el bebé leche también, me encantaba, me encantaba. Oye, y cuando ya eras más machetona, como tu servilleta, el bríncate burro, ¿te acuerdas del bríncate burro? Ay, mana, yo que por eso ahora ya tengo lumbargias. O sea, se me hace que a mí alguien me destrozó la columna y por eso ya no columbargias. No sé cuántas, ahorita treintones en adelante, tengan la lumbalgia bien marcada porque era una cosa maravillosa el estar uno agachado y el otro llegaba y con todo, y cuando le tocaba a los gorditos, carrillón loco, mana, para saltar el bríncate burro. Pero fue una infancia bien sana. Había uno que se llamaba el Chinchilagua. El Chinchilagua, ¿pero cómo era ese? Fíjate que yo no me acuerdo de lo... Se ponía uno en la pared y luego los demás se ponían así como enclavateados y lo iban saltando, pero se iban cayendo arriba de ellos. Sí, 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 y entre más saltaran se iba haciendo como que el gusano más largo, ¿verdad? Sí, ándale, yo no sabía cómo... Yo no recuerdo ese. Es que ese era para niños, mana. O sea, ese era como más tosco, ¿verdad? Pero, no, pero con hombres me refiero. Ah, también. Unas machetonas como tú, mana, también le entraban. Oye, yo fui tremenda, yo sí fui de... Eras así, princesa, morrillo. No, yo siempre he sido, no, de princesa nada, era un morrillo. Sí, y yo agarraba mi bicicleta, porque a todos los chicos no saben lo que es esta maravilla, yo agarraba mi bicicleta y jugaba carreritas con los hombres. Y les ganaba, mana, les ganaba. Entonces, para mí lo más bonito de mi infancia fue desarrollar todas las capacidades que puedes llegar. Ahí sí desarrollabas reflejos, mana. Ahí este... Y cuidado porque tenías que estar jugando en la calle y estar viendo que no te atropellaron un carro. O sea, porque era... Era, por ejemplo, mi abuelita vivía en una privada, que se llama privada industrial. Vea, no me acordaba. Que se llama privada industrial, pero ahí donde los vecinos se pelean porque estacionan los carros en la casa donde no es, porque era una callecita así chiquitita. Y ahí fueron los mejores años de mi infancia, acompañada de mi hermana. Enfrente de mi casa quiero mandarle, bueno, en la casa de mi abuelita, quiero mandarle un saludo a las trillizas. Jenny, Janet y Yesenia. No se me olvidaban. Y en aquel entonces también estaban las caricaturas de las tres mellizas. Y en mi mente yo decía que las tres mellizas eran ellas. Eran ellas. Sí, yo perdí contacto con ellas cuando mi abuelita dejó de vivir ahí, pero, o sea, era maravilloso. Las abuelitas hacían unos corajes porque los vecinos jugaban, los morrillos hacia adolescentes jugaban al fútbol. Les daban unos cañonazos a las ventanas que salía la abuelita encabronada ahí. Cabrones. Ay, las abuelitas. Las abuelitas. ¿Cómo puedo recordar nuestra infancia con las abuelitas? La comida de abuelita. Sí. Todas las casas de las abuelitas tenían un olor muy peculiar, no sé. La cocina de mi abuelita siempre hule a cilantro. Siempre hule a cilantro. ¿Se la pasaba cocinando, mana? Sí, era muy buena para cocinar, mi nana. Oye, qué rico. La comida de las abuelitas es lo mejor. ¿Quién te cae? ¿Qué dijiste? Ah, no. No. No, yo dije sí, no, pero mira, no, mi abuelita no era taquera, güey. Mi abuelita era una señora, la taquera de la colonia. No, güey, mi abuelita hace hasta la... Ay, es que todavía dice, sí. Sí, pero es que no sé qué le entendí, güey, pero no le entendí eso. El chiste era de que mi abuelita el arroz lo hacía con un chingo de cilantro y tú sabes que a estas temperaturas antes no estaba tan feo. Yo me acuerdo que antes no estaba tan feo el calor. No, no, no. O estaba yo muy joven que soportaba. Entonces, una de dos. No, pero no estaba tan feo, mana. En tiempo de calor, mi abuelita hacía unos caldazos, güey. O sea, de pollo con un chingo de verduras y repollo y la chingada. Entonces, yo me acuerdo que yo llegaba de la combi, del colegio, y me bajaba. Y ya, llegada a la puerta de la casa de mi abuelita, era oler a cilantro, güey. O sea, era una cosa maravillosa. O sea, mis mejores recuerdos los tengo ahí. Y no se diga cuando se juntaban los primos. Pura travesura, mana. Sí. Pura travesura. Y más cuando era familia, eran familias grandes. Porque generalmente las abuelitas tenían muchos hijos, mana. Por supuesto. O sea, eran, por ejemplo, fíjate, yo por parte de mi papá tengo diez tíos. Entonces, imagínate la familia. Y siempre, siempre es muy peculiar. O sea, yo recuerdo mucho el olor de la casa de mis abuelos por parte de mi papá. Pero, por ejemplo, a mí me tocó una infancia con mi abuelita materna. Cuando vino mi mamá en el especial del 10 de mayo, ¿te acuerdas que les contamos la historia de que yo fui niña, pues, criada por mamá y abuela? Ajá. O sea, yo viví con mi abuelita. Entonces, yo recuerdo mucho que salía de la primaria, salía del kinder. Yo estaba en el colegio. Yo vivía a una cuadra del colegio. También eres del colegio. Saludos al profesor. Nuestro gran director y también. Ay, no, yo. Que pases cante. No, yo no estaba. ¿Qué fue la que hizo ese colegio? Sí. ¿Qué fue la que hizo ese colegio? El rodaje. No sé cómo sigue ahorita. Me imagino que peor, pues, ya chochea, güey. Ay, mira esta. Ya. Ay, mira esta. No, ya chochea. No, yo fui. Nos fue una hermana. Yo fui archienemiga de ese director tirano. Ajá. O sea, tú no sabes yo la clase de rebelde que fui. Porque. Yo también fui muy rebelde. Me corrieron de ese colegio. Ay, no mames. Fíjate, a mí no me. Fuiste más rebelde tú. A mí no me corrieron. Me corrieron en segundo de secundaria, mana. No, es que era muy estricto. ¿A poco sí? Te agarraron ahí fajoneando. Era pecado. Ay, no. Era pecado, güey. No, no es cierto. No, les voy a decir la verdad. En nuestra educación, colegio americano, güey. Sí. Era pecado. Pecado. Aunque se ha volteado a ver a un niño, güey. No, no me corrieron por eso. Me corrieron porque reprobé todas las materias. Nada más pasé educación física. Pues es que imagínense que en ese colegio y todos los que han estado ahí o tienen conocidos de ahí, nos hacían hacer un cuaderno que se iba rolando, un rotativo, un cuaderno rotativo que se iba rolando entre todos los del salón. Entonces, un día me lo llevaba yo. Por lo regular eran grupos de 28, 30. Entonces, un día le tocaba a esta fila. Entonces, uno, 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 un día. Como un chismógrafo. Como un chismógrafo de lo que ibas haciendo. Entonces, si algo te faltaba a ti, tú podías recurrir a ese, a ese cuaderno en el que se iba llevando una bitácora diaria de lo que hacías. El director, mi respeto es para la disciplina. Mira, Rodolfo, es más, ya te voy a disculpar, ya no voy a hablar mal de ti, porque yo creo que hacen falta muchísimos rodajos en todos los demás colegios porque están bien barcos, güey. Ahorita, ¿cómo ves, mana? Estoy encabronada. Ahora, ya te nosotras. Ahorita ya me enojé, porque adivino que, quien sabe de la disciplina del colegio sabe que el estudio, la disciplina y el triunfo no van gratis. Ese es el lema del colegio. Los que no sepan, lo tenemos tatuado aquí en el escudo. En el cora, justo en el cora. Yo estoy en contra de cómo trataban los maestros, pero la disciplina de los alumnos creo que nos hizo ser excelentes seres humanos. Yo tengo un trauma de los zapatos, mana, porque el profesor Rodolfo era un director tan estricto que hacía que su personal también fuera tan estricto que nos enseñaba a siempre ir bañaditos, perfumaditos, peinaditos y los zapatos, mana. Siempre impecables. Siempre impecables. No sé, cuando nos tocaba educación física. Doble hebilla forzosa y exclusivamente para el uniforme de calceta a la rodilla y falda abajo de la rodilla. Sí. Cuando nos tocaba educación física, en mis tiempos, pues, además nos andamos por ahí, no sé, en mis tiempos el uniforme era una falda short blanca con una playera blanco con rojo. Sí, claro. No sé si te tocó ese mismo uniforme. Entonces, imagínate, mana, nos tocaba educación física, entonces nosotros andábamos de blanco. Los tenis nos hacían que todo, no tuviera ningún dibujito, ni, no, los tenis tenían que ser todos blancos. Estrictamente blancos. ¿Y si tú los llevabas sucios? No entrabas, no pasabas el filtro de responsabilidad y salubridad, imagen y pulcritud. ¿Te acuerdas de la oración? Era una oración que hacíamos los lunes. Señor, no, no, todos los días en la mañana. En los honores a la bandera. Es que yo fui, este, escolta. Fíjate, yo te voy a decir una cosa. Porque estoy... ¿Qué te pasa? Yo en primaria tenía los mejores promes, ya en secundaria me desmadre. Yo te voy a decir una cosa. Estoy enojada porque en el colegio de mi hija... Pero la oración primero... Ah, espérate, espérate. Déjame te digo por qué estoy enojada primero. Porque ahora resulta que premian a los chamacos por hacer lo que es su obligación. En el colegio de mi hija, si los niños el día de la semana que les toca los revisan y todos llevan las uñas limpias y cortas, el uniforme completo, bien penaditos, a nadie le falta el moño, los zapatos boleados, les hacen un picnic. ¿Cómo se te ocurre, güey? ¿Cómo por? ¿Por? Es tu obligación. Exacto. Yo crecí con la mano más firme de disciplina que es... Y así, míreme cómo salí. Ahora, imagínense estas pendejadas que están haciendo los colegios de solapar niños fodongos, porque yo eso puedo decir, niños fodongos, de mamás fodongas. Está tremendo. No, yo no le veo alguna razón para celebrar. En mi punto de vista, yo no le veo algo extraordinario como para que los saquen de clases y se los lleven a un picnic. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, ¿estoy mal yo o no? A ver, que la gente opine. ¿Cómo fue su educación en su escuela? ¿Cómo fue la educación en su colegio? Y con los valores que manejaban nuestros padres. Los valores ahora como padres... Ay, no, mana. Ay, no. Ya se volvió a atacar. Que la educación... Este... ¿Cómo le llaman a esa mamada, güey? ¿Qué? La crianza responsa... No, crianza... ¡Respetuosa! Mira, tenemos una chilorita. ¡Crianza respetuosa! O sea, ¿cómo se te ocurre? Es de... ¡No, hombre! No, 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 no. No estás viendo... Hijo, no la vas enojada. Que vengo de Rodolfo Silva. O sea, yo vengo de la educación. Fíjate, yo me fui a la... En secundaria. Y un día hablé con mi mamá. Mi mamá, vamos a hablar. Quiero hablar contigo. Nos fuimos a la majada a desayunar. Le dije, mamá, este... Me quiero regresar al colegio. Le me dijo, ¿por qué, hija? Yo salí del colegio y me fui a la... Y yo le dije, ¿por qué en la... Yo soy la más lista del salón y yo no quiero estar con puros burros? Entonces, yo era un promedio, promedio, ocho, todo bien. Pero tenía compañeros de excelencia. A ver, Miridiana Crispín García era de los primeros lugares, este... Una muchacha que yo siempre fui bien chachalaca. O sea, yo fui como que el comino del salón, mana. Y no por apestosa, sino porque era todo donde andaba poniendo sazón, ¿verdad? Entonces, este... Leti Yamil también, ella, ¿cómo se apellida? No me acuerdo, pero era una eminencia. Y Leti me pasaba las respuestas. Leti me pasaba las... Pues, es que yo no era burra. Yo era indisciplinada. Yo era rebelde, que son cosas distintas. Por dos. Yo también era muy lista, pero era muy desmadrosita. Entonces, ahí tenían un lugar que se llamaba la prefectura. Te portabas mal y vas a la prefectura. Entonces, pues, yo vivía en la prefectura, mana. Y yo también por dos. Entonces, este... Pero yo era muy escandalosa. No era como todas las demás que son como más mustias. Es decir, no, yo era la más escandalosa del mundo. Entonces, al crecer con esos valores y con esos principios que nos inculcó el colegio, yo hablé de lo mal que el director trataba a los maestros, pero también tengo que resaltar el excelente trabajo de docentes que hay en ese colegio. Me imagino yo que gracias al que el director ha sido tan, pero tan extremadamente estricto. Entonces, este... Quiero mandarle un saludo a todas mis maestras del colegio que estuvieron y fueron parte de... ¿Te acuerdas de mi Raquel que en paz descanse? Que pasa, ella me dio química en secundaria. Una excelente maestra, claro. Y todas eran icónicas, güey. Todas tenían un algo que era fascinante en esas maestras. Pero la maestra que me marcó la infancia, los noventas, fue la maestra Patty Estrella. Una maestra de matemáticas y química que en mi particular punto de vista ha sido una eminencia como docente, ya que ella le ponía amor, corazón y perfección a sus clases. Y ella sin cobrarnos absolutamente ni un peso ni extra, nosotros los que queríamos pasar en la UAC, nos dio un curso especial para ese examen. Y yo siendo la peor de las peores en matemáticas, lo pasé. Porque ella era una maestra dedicadísima y te decía, ya ves que pasaban la perfecta y tenían que estar todas las líneas derechitas, horizontales y verticales. Y luego te decía la maestra Patty Estrella desde su lugar. Muy propia, exageradamente propia ella, güey. Yo súper coloquial toda la vida, ¿verdad? Le decía ya, a ver, Mayra, mueve tu banca cinco milímetros a la derecha. Ella, o sea, así, con esa exactitud, güey. Qué hermosa, güey. Era una divina la maestra. ¿Cómo se llamaba la prefecta del colegio? ¿Guadalupe Lupita? Era Lupita, pero eran dos. Una así de pelo como chinito. Ella es Guadalupe Lupita. Sí, Lupita. Es que le decían por el micrófono, el colegio me dijeron unas bocinononas por todos lados. Entonces, cuando voceaban a los maestros o a los alumnos, la neta, agarraban, voceaban a Guadalupe Lupita y sabíamos que era la prefecta blanca de pelo chino que siempre andaba en los pasillos. Un saludo a mi querida Guadalupe Lupita. Y fue el colegio en los noventas. Actualmente, discúlpenme, no comparto ese mismo concepto. Mana, ya le hicimos un podcast al colegio, hubiéramos traído a Rudy, pa' que nos, pa' que nos, este, se hacen una entrevista. Anda descarriado Rudy, después te platico todo lo que sí oye. Pero después te platico, tracas, al cabo no voy a meter a mi hija nunca ahí. Me quedé tiesa. Sí, 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 sí. Hoy es el día de Carmen, tiesa. Y tú también, mana, con lo que te dije ahorita. Oye, no, qué impresión. Ay, mija, no andes diciendo esas cosas que estaban a jalar las patas en la noche. Pero eso te lo cuento fuera del aire. Oye, no, pero yo no dije nada, ¿verdad? O sea, yo dije que qué impresión. Ah, bueno, entonces yo le dije a mi mamá, mamá, quiero salirme de la... Porque todos son bien burros, son más burros que yo. Entonces yo tenía como referente... No, no mames, no mames. Yo era indisciplinada, güey, nunca fui burra. Pero yo veía que la excelencia estaba en mi entorno. Entonces yo siempre he dicho, júntate con cinco pendejos y vas a ser el sexto. Júntate con cinco exitosos, vas a ser el sexto. Entonces, esa la apliqué gracias a que me regresé al colegio. El colegio me dio la oportunidad de ser diputada juvenil. Y ahí empezó mi vida en la política. Si no hubiera regresado yo al colegio, nunca había estado en el PRI, mana. Ya ves, mana, tienes muchas cosas que agradecerles. La neta, la neta. Sí, pero que trataran bien a los maestros, punto final. Pero, porque ya ves que también metía su cucharota, su cucharón de menudo. No metía la cucharita, metía un pinche cucharón de menudo. Hasta en la normal superior de la laguna, que es de donde salen los maestros y todo esto. A mí en lo personal, ahorita como mamá, sí le pongo un altar a... Porque a mí me gustaría que estuviera otra vez esa disciplina en algún colegio. Yo no te estoy hablando que en ese, o sea, fíjate, hasta en ese, ahorita ya tambaleas, tambaleas ya. Cuando ya pasó a las nuevas generaciones blandengues, fue distinta la educación. Blandengue. Ah, no, la educación, no, no, ¿cómo dijo? La crianza respetuosa. La crianza respetuosa. Es la que te falta. No, güey, al contrario, a los hijos hay que ponerle sí, güey. Si le andas buscando mucho ruido a chicharrones. Y ahora vengo hasta de rojo, bebé. ¿Qué chicharrón te digo? Sí, no, 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 no. Tú le andas buscando mucho ruido. Chicharrones los que traigo aquí son los únicos que truenan, bebé. Te van a meter un fregazo, yo nomás te digo, te van a aventar. No, fíjate que hasta eso no soy fan de la violencia, pero, o sea, no, la verdad, no soy fan de la violencia, si se atacan, pues, los violentos son ellos. Tú sabes que los violentos es la gente con nosotros. Nosotros no somos violentas. Oye, no. Andamos a toda madre diciendo lo que pensamos, mana. Es correcto. Oye. Yo tengo una anécdota con el colegio, muy chistosa, como cuando vino mi mamá, no la recordamos. Te acuerdas, mana, hablando de eso de los noventas, que se empezaban a usar peinados acá, no peinados locos, porque. Parecían, parecían. Parecían locos, pero en ese momento eran la moda para nosotros. Obvio, bebé. Entonces. Porque estaba jeans y esos que se hacían churritos como de puca. Ah, me de peinados. Con los pelitos así. Así. Ajá. Y luego, aparte de esos, había unas colitas que se usaban para atrás, o sea, se cuenta que te agarraban así el pelo y te hacían para atrás y aquí te las agarraban. Como una diadémita. Como una diadémita. Entonces, mi mamá era muy fan de siempre peinarme así, de que así me dejaba chino, así de todo lo que me peinaba. Entonces, una vez, pues, andaba de moda, este, esas colitas de, así como de la trencita para atrás. Entonces, mi mamá me peinó. Pues, que no me regrese al directo. Por andar. Fíjense, fíjense al grado. Yo llegué. De disciplina, güey. Sí, al grado de disciplina. Yo llegué, pues, con mi peinado fashion de los noventas. Obvio, sintiéndote jeans. Claro, claro. Ah, ya sé. De alebrijes y rebujos. ¿Cómo se llamaba? Belinda mala y Belinda... No, Belinda buena y Belinda mala. Mariana y Silvana. Mariana y Silvana, güey. Esos peinados empezaron con esa euforia. Es correcto. De las novelas de las cuatro de la tarde. No, es que esa chiloria es muy pequeña. Pero es que es chiloritititita, porque la chiloria original, quién sabe dónde anda. Oye, sí, esta es un chiltepín. Así de lo que... Sí, güey, no. Un chilito así de tomaría, güey. No, esta niña, ¿cuántos años tiene mi reina? Me entienden. No, está chiquita. No, está bebé. Tú que eres dos miles, ¿verdad? Dos mil dos. Sí, no. No, güey, creo que no. Nosotros éramos... Sí, mana, pues esa vez yo andaba muy fashion vestida y peinada. Y pues que llego, y creo que era un lunes con el... Los lunes de... ¿Cómo se llama? De honor a la bandera. De honor a la bandera. Y de gala. Y de gala, porque la gala era... Hasta llevamos un chaleco gris. Bueno, ese era mi uniforme. Sí. Era una... Con una camisa de holanes aquí. Y un moño rojo. ¿Cómo se llama? Sí. De hecho, mucha gente lo apodó el reclusorio. Sí. Así se le llamaba en mis tiempos, el reclusorio. Y yo no estoy en contra de esa educación, al contrario. Yo fui muy feliz, mana. Yo quisiera que volviera. Es más, si yo tuviera algo que pedirle a la vida, le pediría a Dios que le regresara toda su... su fortaleza en espíritu, cuerpo y alma a... Para que mi hija volviera a ser lo que fue en nuestros años de gloria. Y si eso volviera, yo sin temor a equivocarme, sí pondría a mi hija en un colegio como en el que yo estuve. Yo fui muy feliz, mana. Yo la verdad, te puedo decir que mis años más felices los viví en el colegio de gloria tenía... Yo tuve una infancia muy bonita con mi abuelita y con mi mamá. Y, pues te digo, yo vivía a una cuadra del colegio. Entonces, yo te puedo decir que yo era la niña todóloga en el Colegio América. Yo era niña de... Estaba en rondalla, estaba en escolta, hacía danza folclórica, participé en los regionales de canto, gané un regional de canto. Yo, el director se acuerda, yo creo, mucho de mí, porque muchos de los trofeos que hay en ese colegio son míos. Ahí está mi nombre, Ana Yerena. Yo también estuve en canto, gané un estatal de himno nacional. Nos hubiéramos echado una Jenny Rivera en un regional a estas burrillas. Oye, yo fui muy feliz, de verdad que yo sí quiero agradecer mucho al Colegio América porque me dio mis años más bonitos de infancia. Yo jugaba mucho con mis compañeros. Te digo, todo el día me la pasaba en el colegio porque terminaba mis clases. Iba solamente conmigo a mi casa y me regresaba primero que al ensayo de, este... ¿Cómo se llama? De danza folclórica y así. En todos los festivales yo ahí estaba presente. Fíjate, estoy buscando la oración del... Nos estamos dando la tarea de medio educar hijos en cuanto a lo escolar, en cuanto a, ponle tú que los pocos valores o el respeto que queda en casa. Pero nos estamos olvidando y muchas mamás se olvidan de lo importante que es la educación espiritual. El tener alguna creencia, la que quieras, pero creer en algo. Y estoy buscando yo la oración del colegio, porque en ese colegio llegábamos, nos formábamos, hacíamos ejercicios de calentamiento. Uy, sí, porque el director siempre decía que llegábamos dormidos. Dormidos. Entonces hacían filas kilométricas de todos y nos ponían música en las bocinas como las maquilas. Y nos ponían a hacer ejercicio. Eran como cinco o diez minutos de ejercicio, de estirarnos y así. Y entonces sí, ya estábamos listos para entrar. Las maestras de educación física se subían al foro, que era como un escenario, y ellas ahí nos ponían los pasos y que uno, dos, ¿hace cuenta como la zumba? El director ya lo venía manejando desde muchos años antes de que se hiciera popular la zumba, mana. Sí. Entonces yo creo que es un gran estímulo, porque si es cierto, ahí se te quitaba el sueño y no flojeabas. Entonces si te veían que estabas así nomás parado en la fila, póngase a jalar y póngase a hacer los ejercicios y ahí hacer los ejercicios y todo. Para esto estaba el profe Rocha, que el profe Rocha fue un psicólogo que no servía para mi madre. Enrique Rocha, le mando besos y abrazos. No servía para nada más que para dar miedo, pero estaba bien. Yo lo quería mucho, yo era su alumna favorita, o sea, de verdad, él me ayudó mucho. Por Barbera. ¿No te ayudó como psicólogo? Sí, como psicólogo. Mi profe favorito fue el... Enrique Rocha. El profe Víctor. El profe Víctor de Educación Física, ¿cómo es que no? Víctor Sandoval también, señor. No mames, no era de Educación Física. Bueno, a mí medio él entrenaba a los de básquetbol. Por eso, mija, pero después dio Educación Física. A mí me llegó a dar Educación Física y aparte también me entrenaba a básquet, porque yo era del equipo de básquet. Aparte de todo lo que hacía la niña, también estaba en el equipo de básquetbol, al doctor, ahora. Al profesor Víctor le mandamos también muchos besos y abrazos. Yo me acuerdo que él estaba impresionantemente alto. Sí. Yo lo veía así. O sea, era un hombre altísimo, altísimo. A mí me imponía mucho su altura y era un hombre que llamaba mucha atención y bien lindo. Sí, era muy lindo. Porque era muy consciente con los niños que tenían sobrepeso y así, no los ponía, pues, a hacer... No los buleaba. No, 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 de verdad es que era muy consciente. Y Rocha sí los buleaba. Y la verdad... Rocha sí era un profe de esos que los buleaba. Quisiera yo verlo en estas carnes y decirle, ¿qué hubo, perro? ¡Ah! ¿A ti te hacía cosas? Era burlón, no me hacía a mí directamente, pero sí era burloncito, el perro, güey, si era burloncito. Conmigo no. Este... Bueno, es que yo los acababa de quicio, yo también entiendo, güey, que... Bueno, es que también, mija. No, yo no, yo la verdad... Yo quiero encontrar esa oración, hermana, porque es... Yo no me acuerdo de la oración, hermana. Señor Dios nuestro, te pedimos que cuides a nuestros maestros y a nuestros compañeros. Y eso, ese hábito, yo lo aplico con mi hija como mamá. Antes de llegar a la escuela, se avienta su oración, porque yo sé que en el colegio que ella está, en ningún colegio ya tienen como que la educación espiritual o religiosa. Y tú sabes que nosotros estábamos en un colegio católico, 100% católico, y era para mí una cosa muy bonita. Rezábamos, cuando estás morrillo no le das importancia o no te imaginas la magnitud de lo que estás haciendo. Y en la oración del Colegio América pedías por tus maestros, por tus compañeros, que Dios te diera el entendimiento y te abriera la mente para que todo el conocimiento de tus maestros entrara en ti. Y esto, y creo que eso era valiosísimo, valiosísimo. No, no tengo la oración, déjenme la googleo, a ver si está. Yo no me acuerdo de la oración del colegio, pero yo en la prepa estuve en La Salle, o sea, son hermanos lazayistas, y en La Salle hacíamos eso. Antes de, bueno, entrábamos a los salones, ya estando dentro del aula, siempre, siempre, antes de iniciar con la primera hora de clase, nos poníamos todos de pie, hacíamos una oración antes de iniciar y hacíamos peticiones y agradecimientos. Esa era nuestra rutina, hacer la oración, agradecimientos, peticiones, y entonces sí podíamos iniciar con nuestro, nuestra primer clase del día. También yo fui muy feliz en La Salle, abrazos fraternales a todos mis hermanos lazayistas. De verdad que si ustedes tienen la oportunidad de vivir la experiencia lazayista, no se la salten. Es bien padre ser lazayistas, aparte cuando vas a misiones, conoces tantas cosas padrísimas que de verdad. Yo había, acabo de escuchar ese comentario también, que La Salle ya no es tan, tan, tan disciplinada como lo era antes. Antes sí lo era, sí, yo estuve. O sea, pero tú no has escuchado eso, de que ella no es tan, tan disciplinada. Porque yo digo que depende de los alumnos, ¿no? O sea, si tú, si tú tratas con un alumno que es dedicado, que los papás son dedicados, que es responsable, pues en donde pongan a ese alumno va a hacer lo mismo y va a hablar bien de la institución. Pero, este, ahorita sí está el de género es muy cabrón, hermana. Ahorita sí, por ejemplo, te digo yo, yo veía como en los termos llevaban vodka y se ponían bien pedotes atrás de los salones. Cuando a la hora... ¿Lo hiciste tu mala? No, quiero que sepas que no. Ni me brinqué la barda porque tuve una mamá bien barco. Ah, no, yo no lo hice en secundaria, ni en prepa, lo hice en la carrera. Yo tuve una mamá bien barco que nos decía, ah, pues es que en la carrera todos, en la carrera todos. Ay, en la carrera yo llegaba hasta... Ay, no mamá, no veas esto mamá, porque ahorita va a hablar tu tía Maita y te iba a decir, ¿cómo chinga? No mamá. Sí señora, así se cree, ya lo hicimos, ya pasó, ya ni modo. Este, fíjate que en el colegio nunca se dieron estas cosas, sí habría dos, tres... Ay, yo pensé que iba a decir, en el colegio nunca se dieron cuenta que yo llegué... No, 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 al contrario. Yo tuve una mamá bien barco, bien chidota, que cuando yo decía, es que mamá, no quiero ir. Me decía, no vayas. No vayas, así soy yo. O sea, si no, mamá, no quiero ir, no vayas. Porque, pues porque, ¿por quién sabe, mana? Pero así es, yo creo que está bien porque después los orillas a los mocosos a que anden brincándose la barda, haciendo, deshaciendo. Entonces, por ejemplo, ahí sí te puedo decir yo que, pues no. Pero, fíjate, ese colegio no era de los más caros, mana, era de los más baratos. Sí, el colegio. Y era el más, pues el mejor en nivel académico, a nivel todo el mundo, te puedo decir así. Porque nos hacían estudiar demasiado, mana. Y de hecho, pues en las olimpiadas de... Del conocimiento. Del conocimiento. Siempre salíamos triunfantes. Número uno. Número uno. Número uno. O sea, de verdad, es que hay muchas cosas que agradecerle. ¿Y por qué terminamos hablando de las escuelas? Oye, porque estamos hablando de los noventas. Siempre estamos hablando de otras cosas que ni del caso. Yo me acuerdo, mana, porque te iba a contar esa anécdota, este, hablando de la secundaria y todo. Pues ya, ¿verdad? Uno empezaba como pues que así, que la hormona ya. Ya, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ya te palpitaba de la pantufla. O sea, fíjate que a mí, a mí nunca me palpitó la pantufla de chiquillas. Y muchas mamás, muchos padres de familia, me ponían a mí de ejemplo, de mal ejemplo. Así como la chiquisanta pura y casta. No, yo era pedota. Yo era pedota, pero nunca fui calenturienta de chiquilla. La neta, yo, yo hasta... ¿Qué prepa? ¿Te gusta prepa? A de prepa, ya empezaba con la calentura, pero a mí me ganaba el desmadre. Güey, ¿me creerás que yo no tuve novios en la prepa? Yo no era la... No, güey. No, 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 no. Que ya me palpitaba la pantufla por un morrillo de ahí del colegio que fuimos novios un solo día. Pero, fíjate, la relación más rápida del condado, hermana. La más larga que he tenido. ¿Y la relación también? No, la relación no. Oye, güey, no, pero déjame te digo que yo nunca fui de eso. Yo fui... Mi energía estaba canalizada a hacer desmadre. Mis mejores amigos eran hombres y yo le ataño mucho a eso, de que como estaba rodeada de tantos hombres, no me llamaba la atención como que hacerlos mis novios. Aparte, yo no me sentía linda en ese momento. Entonces, también hubo que... Así, ¿sabes qué? Yo aprendí que a los niños, desde niños, no les gustan las mujeres muy entronas. Y yo era entroncísima, mana. O sea, yo era una cosa tremenda para hacer desmadre. Yo me volaba... Sí, una cosa bárbara. Yo me los volaba a todos en desmadre y siendo hombres. Pobrecita mi madre. Ahorita, ay, yo no sé cómo me aguantó. Pero yo sí era la morrilla de los reportes y en pedota desde los 13 años y todo, porque Rocha decía que yo decía mentiras. ¿Por qué? Porque yo me iba... Enrique Rocha, ¿traumaste a esta mujer? Pues, ¿qué tanto le decías, hombre? Sí, sí, sí. Y déjame te digo que yo conocí a Valentina Elizalde. Ay, mana, ya entramos a ese punto que me encanta. En los noventas, en los noventas, este, le mandó un gran saludo a Rayito. Rayito era la presidenta de un club de fans, que ahí ella, yo era la más morrilla, yo tenía 13 años, mana. Estabas bien. Y hay fotos en donde estoy así toda morrilla, toda pendeja, al lado de Valentina Elizalde. Por ella, se nos hizo desayunar con él una vez, este, estuvo compartiendo ahí todo. Pues, haz de cuenta que yo era fanática de Valentina Elizalde, pero yo estaba muy pequeña, pero yo no decía que estaba pequeña. Desde que empezó a sonar la papa, andaba sacando papa. Yo dije, me gusta. Y lo vi en videorola, porque videorola era para mí lo máximo, era mi top. Entonces, yo lo veo en videorola y digo, ¡ay, qué feo canta! Pero tiene un algo. Déjate, no era guapo, mana. Era una garrocha narizona. Y tenía un carisma impresionante. Y era tan amable, tan atento, que un día yo veo que existen las secres del gallo de oro. ¡Ora que la Rayito! ¿Por qué le puso las secres? No sé, nunca lo supe, pero yo quería andar en el pedo. Y un día yo las contacto a ellas por Messenger, el Messenger que mandaba zumbidos. ¡Ay, cómo olvidó! Ese Messenger a mí me encantaba. Y yo platicaba con todo mundo por ahí. Tú sabes que antes te metías a los chats y ahí te pasabas el correo y te agregabas al Messenger y todo esto. Sí. No sé cómo diablos di con Rayito, pero una muchacha sumamente linda y como que responsable. Y yo, es que yo lo quiero conocer y la madre. Sigo teniendo contacto con alguna de ellas de ahí, de ese club. Y gracias a ese club y a la consistencia, la insistencia y la consistencia de Rayito, llegamos a conocer a Valentín. Andábamos en los bailes, pero en los bailes del foro Tecate, mana. Así los bailes de tierra y piedra y chinga su madre todo, ¿no? Entonces, que son los más chidos. ¿Se acuerdan de la Femusic Hall? Claro. También ahí estuvo Valentín. Ahí tengo varias fotos que decía Chilori se las paso donde estoy con él. Sí, que se las paso. En donde yo tuve el gusto de conocerlo por Rayito y por su hermana Lupita, que les mando un beso enorme. Y para mí nunca ha sido como que... Yo venía con gustos agropecuarios desde el nacimiento. O sea, tú no ibas a decir que yo iba a andar escuchando Faye o La Onda Vaselina o B7, ¿verdad? Y era OV7. Y todas estas cosas a mí no me gustaban. Tampoco me gustó nunca el rock. Yo era de lo norteño, de la banda. Y Valentín fue mi top. Hasta ahorita no ha habido otro artista que me llene el ojo como Valentín. ¿Cómo fue la primera vez así que tuviste contacto con Valentín Elizalde? Cuando fuimos a un baile en la Expo de Gómez. Entonces, antes de que se viniera toda la inseguridad de aquellos años, de hace 15 años, aquí se hacían los bailes bien perrones en donde ahora son los terrenos del Walmart de la Independencia. Ahí ya había un lugar que se llamaba el Westin Rodeo. Entonces, ahí se hacían los bailes o en la Feria de Gómez. Entonces, mi primer contacto que yo tuve, fíjate, hace tantos años, mi abuelita es la que me traía en los bailes. ¿Ella también era fan de Valentín? Sí, pero me seguía más el rollo a mí. O sea, porque yo quiero ir, yo quiero ir. Y mi mamá, no, yo no. Yo no. Mi mamá, ella dijo, yo no. Y mi abuelita dijo, yo te llevo. Entonces, hago contacto con Rayito a través de, creo que la vi en el periódico. Y fíjate, la Rayito que me intotara que hasta en el periódico andaba. Mira. O sea, promocionando las secres del gallo de oro, güey. Entonces, la contacto y cuando la contacto, ella dice, no, que vamos, esto y lo otro. Ella nos conseguía los accesos al camerino. Mira. Y nos tomábamos la foto. Y tan crítico el rollo, ¿eh? Sí, no, no. Rayito era un influencer en aquella etapa, en aquellas tiempas, güey. Sí, pero verdadera influencer. Antes, sí, antes de que existían los influencers, los chicharrones de Rayito ya tronaban, güey. Mira. Porque, pues, ella era una mujer soltera, pues, no tenía así como que, ¿quién le pusiera rienda, güey? Ahorita pienso yo, ¿verdad? Y, pues, ella andaba en todos los bailes y lo persiguía por toda la República Mexicana y la chingada. Y cuando yo lo veo, me acuerdo que, me acuerdo que lo vi, fíjate, no fue en la feria, porque estábamos en la Femusic Hall y estaba, antes no se usaban los VIP, señor. Antes no se usaban los VIP. Ahora estos que andan manguereando mucho en los bailes, pero antes era toda la perra de junta, güey. El que llegaba primero y agandallar el lugar allá, pues, ahí estaba. O sea, ellas se ponían de acuerdo para llegar desde las cuatro de la tarde, güey. Con el solazo. No, en la fe estaba cerrado, mana. Pero a donde estuvieran, ¿verdad? Sí, estamos en la fe. Ya, ya nos pasamos. Nos movimos de locación. Nos movimos de locación. Entonces, yo me acuerdo que llegué esa vez a la fe. Y allá estaba Rayito. Yo tenía como catorce años, trece años. Ya andabas en el pedo. Ya andaba en el pedo. Y Rayito le decía a mi mamá muy formalmente, yo se la cuido, señora, no se preocupe. Entonces, Rayito, mira, me pescaba de la mano y me jalaba entre toda la gente. Yo iba, puta madre. Y que la madre. Hasta que llegamos hasta allá y luego le hablaba, hey, fulano. Conocí al staff. Y luego, ya llegamos y que somos quince y que la madre. Porque traía power. O sea, no éramos todos. Éramos varias. Y nos abrían la valla y pasábamos. No, aquí espérense. Ahí nos esperábamos. Como se manejan los medios, hace cuenta. Entonces, ahí espérense. Cuando Valentín llegaba y como que se echaba ahí, no sé, un sueño o lo que sea. Y luego. Perdóneme, estoy despierta desde las cinco de la mañana y sigo trabajando. Es comprensible. Sí, por eso bostezo, no porque me aburran las chicas. Ya, mendiga. No, güey. Entonces te doy hueva, güey, ¿o qué? Estoy despierta desde las cinco jalando, mija. Ya me quiero ir. No, no. Cálmala, cálmala, cálmala. Ya pasaban una por una ahí, pero aparte rayito, se llevaba bien con el staff y con la banda. Y la banda y el staff se quedaba siempre en el Hotel Paraíso del Desierto. Uy, aquí está. Que está en Diagonal Reforma y McDonald's y Juárez. Sí, es donde está el McDonald's y es Diagonal Reforma. ¿Y Juárez? Pues ahí se quedaban y luego al día siguiente, mana, en lo que la banda se iba o lo que sea, pues llegábamos nosotros, ¿qué onda, muchachos? Y todavía a Cotorrerra con la banda y que cómo estás y que la madre. Y viene a toda madre la gente de La Guasaveña, por supuesto. De Valentín Elizalde. De Valentín Elizalde. Y donde pasan los años, estoy hablando que como unos tres años de andar ahí en el mitote con Rayito, y que vamos a hacer unas playeras, vamos. Y que vamos a hacer unas lonas, vamos. Las hacemos. De las fanáticas ya de veras de antes, porque yo creo que ahora ya no se da tampoco esa fanaticada en el público, mana. Ya es todo más, yo le di like, ah, por eso ya es de tu agrado, ¿verdad? No, antes las fanáticas le invertíamos al artista. Sí, es verdad. Antes mandabas hacer que la lona con un collage de todas. Las fotos. Con Valentín Elizalde. De un collage, o por supuesto, él en medio, ¿no? Entonces, este, el primer contacto que yo tengo con Valentín es en el baile de la Femusic Hall. Cuando yo lo veo, me quedé pendeja, me quedé fría, helada, plasmada. Y yo dije, ¡no! Sí, estaba muy, muy alta, mana. O sea, era altísimo. Sí, claro. Claro, como un ochenta y nueve, un ochenta. Ay, tan alto. Una madresota, pues. Sí, era, era, era muy, muy altísimo. Súmale que te trataba bien. Súmale que en el escenario, él decía, le voy a dar gusto a todos. Y, y, y si te mandabas un papelito, él cantaba la que tú querías. Y pues ahí. Con placiente, el muchacho. Sí, claro. Ahí me di cuenta yo que Valentín fue mi top. O sea, si tú me dices cuáles. Sí, crush. Total y completamente. Yo no tengo absolutamente, ni Brad Pitt, ni ningún güey de Hollywood para mí como Valentín Elizalde, mana. Un ochenta y cinco. ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? Pero un ochenta y cinco, mi herida de estatura. Le hubieras pegado un becerro. No, hombre, cuántas ganas, pero, pero, oye. ¿Qué tiene? Que se le colgara como joala. No, Rayito era la buena. O sea, no era que fuera novia. La Rayito era la que se lo besó. No, 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 a ver, Rayito, no estoy diciendo eso, mano, tú sabes. No, no, Rayito, güey, era fanática hervorosa de Valentín y ella, o a huevo que ella era primero que todas, pero, pues, como te digo, ella era influencer, pues, vaya primero y ella era la que abría cancha y ella era la que le ponía un chingo de injundia al grado de que Rayito, este, fue a, a, con la señora Camila a darle el pésame. Te estoy hablando que Rayito es otro pedo en la familia Elizalde, porque por Rayito también yo conocí a Francisco, el chico Elizalde, y por él, por ella también yo conocí a Joel, ya después, ellos son de Ciudad Obregón, Sonora, donde mi mamá es de Ciudad Obregón, Sonora, igual que Alfredo Olivas y todo, pero antes era como que más accesible el pedo. Es que ellos, ellos ya venían, o sea, ya, no se les movió el piso porque ya estaban acostumbrados a la fama de su papá. Para ellos era normal ser famoso, güey. Entonces, este, yo, yo después, digo, conocí a Francisco y, y un amor de personas, güey, son unas personas sencillas y educadas. Cuando muere Valentín Elizalde, yo le digo a mi mamá, yo quiero ir, yo quiero ir, pero era un mundo de gente, güey, o sea, si yo hubiera ido a ese velorio, no sé qué hubiera pasado, porque era un mundo, un mar de gente. Y, por supuesto, Rayito, ahí estaba, al pie del cañón, eh, en todo lo de Valentín. Después, ella siguió frecuentando a la familia, como que se dieron cuenta, qué onda, fíjate que Altano, eh, era una relación muy cercana a Rayito, le hablaba muy, muy bien a Altano, a todos. Hasta la fecha, ella trae bien puestos, me la topé en un palenque ahora con el mimoso, eh, no, 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 que pues, en el palenque de Gómez Palacio, el mimoso y el flaco, güey, que no ves que me andaban publicando ahí que yo me había ido con el mimoso en una fiesta, no, el mimoso estuvo en una fiesta y yo canté con él. ¿Qué? ¿Y después de cinco horas capté? No, güey, no, 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 el mimoso vino a la gran fiesta de 30 años de una muy amiga mía, y ahí. Hasta se echó un palomazo con el mimoso. Yo canté con el mimoso. Yo lo vi con mis ojitos. Ah, pues la de. Mándale el video para que lo ponga. ¿Cómo? Hay video, Chilorio, eh. Sí, o sea, una de Jenny Rivera, güey, este, no me acuerdo el título, pero, bueno, el chiste es de que ahí con, con él estuve y todo, y pues la raza no empezó a decir que yo había acabado en esa fiesta con el mimoso y que yo me había ido con él. Ah, chinguen a su madre. Güey, se me fue el mimoso sin una foto, güey. Este, ¿qué le digas? Yo allá buscando cuál era mi cabaña solitaria, güey, y todos achacándome, le digo, no, manos, yo al mimoso sí le creí en su, en su controversia última que tuvo. Yo, yo siempre he apoyado al mimoso. Eres Tim mimoso. Porque yo soy Tim mimoso y yo le puse una publicación. Yo te creo, mi amor. Porque, eh, es, es muy buen pelado, güey, es muy buen ser humano. Entonces, eh, volviendo a las andadas acá con, con los Elisalde, pues ahí andaba y ahí sale Rocha. Sale Rocha a relucir. ¿Qué, por qué? Que decía que yo estaba enferma de mentiras. Que yo era una mentirosa. Que, que todo lo que les platicaba, que como una niña de 14 años iba a andar en esos trotes. Y yo dije, pobre perro. Por eso no te querían, mana. Oye, no, sí, sí, por eso no me querían. Porque siempre fui bien claridosa. Bien liosa. Sí. La verdad. No, 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 no liosa. Pero, ¿por qué me dices mentirosa, güey? Oye, pero la verdad, ay, pero este, ¿por qué? Es que me hablas de un Rocha que, ¿verdad? Yo conocí la otra cara. O sea, de hecho, siempre decían de, a mí me echaban mucha carrilla porque yo era como la alumna consentida de Rocha, ¿sabes? Inclusive, pues es que yo, teníamos buenas calificaciones. Pues le gustaban chipiles, yo creo, las alumnas. Y yo fui siempre bien bronca. Yo, sí, porque yo sí era como toda una princesita. No, no, güey, yo era la contraparte. Yo era, me salía por la ventana y en falda brincaba a bancas y la chingada. Entonces, a él no le gustaba mi actitud sumamente masculina. Entonces, este, pues yo creo que me traía de encargo, sí, me traía de encargo y me vale. Pero, él sí se atrevió a decir eso. Esa era de Rocha. Junto con el maestro de matemáticas que le decía, no soy yogui. ¿Cómo se llamaba él? Uno que le decía, no soy yogui. Uno de, un moreno así. Bueno, pues. ¿Moreno bueno? No, 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 bueno, pues ya lo dije, ya que iba a decir. Pero, este, Carlos, Carlos. Me voy a adentrar los nombres. Bueno, al profe de matemáticas. Yo, no, yo no, yo no me acuerdo de ningún profe. ¿En secundaria? En secundaria, claro. En secundaria. Él daba secundaria y prepa. No, 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 no. Sí se parecía loco yogui, la neta, güey. De hecho, una amiga mía, la Yanis, se casó con el hijo de él. Oye, mana, esas historias de las alumnas que se convierten en esposas es bien buena. Yo tengo varias. ¿Qué dice el chilerio? Que me calla el hocico, pero es que es muy bueno. Son buenas. Bueno, lo cortas eso y para el siguiente ya te yo. ¿Tú no tienes historias de esas? No, o sea, tengo de mis amigas, pero nunca fui novia yo de él. Ay, no, güey, yo tampoco nunca fui novia de ningún profe. Ah, ok. Pero también tengo compañeras que se llegaron a casar con mis maestros. ¿Qué? Ay, ¿cómo? Una, una desde la secundaria, güey, anda, andaba con él, que claro que se llevaban 30 años, ¿verdad? ¿Qué? Y ahorita están casados con hijos. Felices. Yo pasé, yo pasé esa experiencia en la universidad, eh, donde yo vi como una alumna se enamoró de un profe. En la universidad también, yo tuve. Y se casaron y hasta la fecha, pues no sé si son felices, pero. Ándale, en la universidad yo creo sí porque como que en la universidad. Ay, no mames, pues qué maestro agarra una de secundaria, prepa. Pues yo tengo, yo tengo una historia, güey, sí, yo tengo esa historia y estamos en. ¡Vamos, no! ¡Vamos! La próxima semana seguimos con este controversial tema. Oigan, sí, este, en el próximo episodio les vamos a contar más chismes de estos, pero Oigan, y mándenos sus historias y quieren que las contemos. ¿Alguna vez te has enamorado de tu profesor estando en secundaria, en prepa? Es que incluso tú eres un crush, o sea, no necesariamente enamorado. Ah, no, entonces si hablamos de crush, yo tuve como tres, pero nunca en mi vida. Yo nomás tuve uno. Pero nunca, o sea, salté esa línea, ¿sabes? O sea, yo estaba enamoradísimo. Bueno, en el próximo episodio les cuento la anécdota para que se queden, mira, así, tíosos, atacados como nosotros. Síguenos en Las Enchiladas, el podcast, nuestro Instagram, y puedes ver este episodio completo en el multimedia, en el multimedia. En el multimedia también, ¿qué le haces? En el YouTube de Multimedios Laguna, síguenos en redes sociales, Anaís, guión bajo, den a todas mis redes sociales. Ale, la Chiquis Ruiz, en Facebook, El Verificado. En Instagram, la Chiquis con K, guión bajo, Ruiz. Y en TikTok, ChiquisRuiz77, ahí me encuentran todos con K, ya saben, muchachos. Racita, pórtense mal, cuídense bien, que nadie se entere. Y muchas gracias por estar aquí y preferirnos, bebés. Nos vemos en un episodio más la próxima semana, porque este episodio va a estar de tracas. Les voy a confesar de qué profesor estuve enamorada. ¡Los queremos! Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.